Fuera del margen de error, no hay margen ni error El fundamento de la propiedad es la apropiación No es que el motor proporcione el movimiento Sino que el movimiento posibilita el motor Estoy viendo crecer los agujeros en mis ropas Grita el joder impermeable de las bombas Solo hablo de las bombas con las que hablo No soy rentable, no, el mundo no es un retablo Un trabajo único en la historia Por medio de un internet, único Una leyenda ya, porque esto va a quedar para siempre En los anales del siglo XXI Se hablará de los agujeros de Alberto Manosa Y se hablarán muchos nombres, se hablarán los vídeos De cómo mucha gente con corazón y con valor Me apoyó en estos últimos momentos Antes de la gran hecatombe Dando a conocer y revelar estos descubrimientos O por lo menos de momento Intentar abrir la mente y los ojos de la gente Que bastante cegado está Porque este mundo está controlado por demonios Por Lucifer, un querubín y millones de demonios más O sea, que fueron expulsados de los cielos Desde la Sagrada Escritura Y ahora sí están en la Tierra Lo leen, por ejemplo, en el libro de Revelación El capítulo 12, versículo 9 al 12 Dice literalmente que hubo una guerra en el cielo Entre ángeles Son otra energía, otro organismo Energía inteligente, por llamarlo de alguna manera Y fueron arrojados a la Tierra Aquí están, ellos van a ser demolidos Ellos van a ser encerrados mil años En hoyos de esa ocurrida No solo en Malta, en muchos sitios Se están abriendo hoyos por la Tierra Para ellos Y entonces después de mil años exterminados Y el peor de los insultos que se puede decir Es recordarles que se tienen que morir Nada más Fíjate que los curas, estos católicos Llevan la sotana negra Con 33 botones Que dice en su catálogo En su canon Dice que los 33 botones Son los 33 años que tuvo que cubierto Cuando le mataron Y la sotana negra de los curas Es el símbolo de la mortaja Para que no se olvide que se tienen que morir Entonces los demonios El peor insulto Es decir, no olvidarse Que se tienen que morir Y que van a estar mil años Encerrados en hoyos de esa oscuridad Pero vivos Encerrados en hoyos de esa oscuridad No hay luz No hay nada más Que se les energía En hoyos enérgicos Dando vueltas Y así mil años Y cuando sacan la cabeza Se les libere Para eliminarlos completamente Lo dice En el libro de Revelación Capítulo 20 Leerlo en el versículo 1 al 10 Y lo veréis Bueno, pues ese es mi consejo Porque hay un texto En la Sagrada Escritura En el libro de Proverbios En el capítulo 26 Versículo 4 Que dice más o menos No respondas A nadie estúpido Conforme a su tonterad Para que no llegas a ser tú Igual que él O sea, cuando tú le respondes Te pones a su altura Y lo que le gusta Y vuelven a insultar Porque esa gente Son mierda A perturbados A los drogadictos A los degenerados Satanistas No les vas a cambiar O sea, esos son Mueren así Ya están así Ya están marcados Y ya morirse Y morirán Rebundando Y echando puma por la boca Y ellos igual A mí que no hagáis mi caso No perdáis tiempo Porque eso perder tiempo Y os agradezco La cordial defensa Pero ya veis que Jesucristo Por ejemplo El mayor ejemplo De todos En todos los campos Pues también le llamaban Los curas Los cribas Que eran hijos de Satanás Lo dice en la saga escritura Que eran proles de víbora Que eran ladrones Que eran degenerados Los llamaban de todo Al clero Que hacían negocio A sacar dinero de la gente Los llamaban con asco Y los pegaba patadas Y palos Y claro Estos son iguales O sea, son mentes enfermas Podridos No le vas a cambiar No le va a afectar Y contra mal insulte Tú te acaloras Y entonces Se regocian De que vosotros Os ponéis rabiosos Con justicia Porque Enfrentarse Contra estos pobres Desgraciados No vale No vale la pena No vale para nada No le vas a cambiar No Es seguir adelante En la marcha O estáis haciendo Los vídeos Fantásticos como yo Llevo años Serio años Mirad que soy El personaje más Plaseado del internet Pero me da risa Y además los felicito Digo sí muy bien Seguid plaseando Y más plaseos Hombre Porque son tan idiotas Tan estúpidos Tan Vabosos Que encima Me están dando Publicidad Y ya veis que A causa de esto Pues mucha gente Sale Que se queda curioso Y yo Alberto Ganosa El gran monarca Y este hombre Porque le plagian Tanto Y causa interés O sea Me río de ellos Encima Y Si no fuera así Los hubiera denunciado Youtube Porque aparte No vale para nada Les cargarían Un canal Abrían otro canal O sea No vale para nada Estos poliviaros Están así Hasta su muerte Y recordadles Lo único que puedo decir Es No olvidaros Pobres diablos Demonios Y sextas satán Y os tenéis que morir La esperanza Para cualquier idiota Del mundo Habrá más esperanza Que para ellos Así que Gracias de todas maneras Porque estamos haciendo Una obra Y ello Le causa tanta rabia Porque estamos Abriendo los ojos A millones de personas Y estáis haciendo Historia O sea Esto es historia Esto es la historia Más grande Del siglo XXI Porque el mundo Por ejemplo Los noticieros Las guerras Si son historia también Pero historia Relativa Pero el hecho De que haya un grupo Organizado Llamado Guerrilla de la Vatanosa Que estamos dando Diciendo cosas Y levantando Los ánimos A millones Y más Hasta los demonios Se ritan El significado Que estamos teniendo Un glorioso éxito Y vamos a tener Una gran victoria Así que Muchas gracias Explore Megalit Esto es Picapele Artificiales Y vosotros Antovitus Pontes Como Jaimalcom Portilla Fermín Como Mucha gente De Madrid Mucha gente No recono mucho Los nombres De Argentina De Chile De México De Norteamérica Mucha gente Que me estáis apoyando Muchos vídeos Salen por ahí Bueno pero Muchas gracias Eso es lo que estamos haciendo Historia Estamos luchando Como dice la Biblia No contra sangre y carne No contra personas Porque las personas Organizaciones Muchas de ellas Religiosas Santana Son dirigidas por demonios Pero dice la Biblia Tenemos una lucha No contra sangre y carne Contra los demonios Y estamos ofreciendo Esa lucha Porque no luchamos Solo Sino el apoyo de Dios El creador del universo De la tierra El que va a destruir A los demonios Está de nuestra parte Bueno pues un fuerte abrazo Guerrilleros Amigos Estrófica piedra Explorers Megalitis No os rompáis la cabeza Pasad adelante Pasad de toda esta basura Porque se tienen que morir Porque se tienen que morir Y vosotros Estéis firmidas De vivir para siempre En Puerto Blanco Vengan y a por ellos A por ellos Que son pocos Y comandes Una pandemia Muy buena De que gente experta Que va siguiendo mis videos Va filmando rocas Por todo sitio Con código de barra Por todo el planeta Y ahora se dan cuenta Que no entendían Esas rocas Extrañas Con algunas marcas Y código de barra Hendiduras A varias alturas En las rocas Hendiduras Pero no pinturas Hendiduras En línea Código de barra Para localizar las rocas Hasta del planeta Marte Llega el caso Están por toda la tierra Y claro Este problema De los gigantes Va a ser perturbador Es por eso Que desmoronará El sistema completo satánico El sacar a los gigantes Más la cueva de Hércules La mesa de Salomón Y el robot Un robot construido por Salomón Con la misma sabidura Que Dios le dio Por hacer el templo Para llevar el arca De la alianza Al templo En seguridad Este robot Puede destruir el planeta De más Terrible que Cualquier bomba de hidrógeno Es indestructible Es para Proteger la mesa O el cronovisor de Salomón Para que se vean Todos los crímenes De la historia de la humanidad